El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, está de recorrida en la provincia de Mendoza. Reuniones con industriales, productores, comerciantes. Hoy tuvo la posibilidad de visitar aquí el Grupo América, nuestro canal, y charlamos de él con respecto a cómo ve la Argentina hoy por hoy. Abrazando y recorriendo cada rincón de Mendoza, como hemos hecho en el departamento de San Martín, en Maipú, en Tunuyán, por estas horas que vamos a estar, lo que tenemos que hacer es escuchar a jóvenes, a jubilados, a los productores, a los que generan trabajo en la Argentina, tomar sus vivencias y tratar de corregir los errores y los fracasos que hoy la Argentina vive. La gente siente que su trabajo cada día vale menos. Mendoza fue una de las provincias con mayor inflación de la Argentina, arriba del 50%. Entonces el que trabaja todos los días siente que la plata no le alcanza. Y me parece que el desafío no es solamente quedarnos en el dolor o en la resignación o la bronca que nos genera eso, sino mostrarle a los argentinos que hay una alternativa, que hay otro camino, que si apostamos a la producción y al trabajo y uno a la timba financiera, Argentina puede salir adelante. El mensaje para el mendocino, ¿por qué Sergio Massa quiere ser presidente de este país? Para cerrar la grieta, para apostar al trabajo, a la educación, a la producción, pero sobre todas las cosas para llamar a un gran acuerdo por Argentina. Quiero ser el que siente a la mesa empresarios, trabajadores, políticos de distinto color, para que le demos a la Argentina un acuerdo a 20 años en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de empleo. Quiero que tengamos la posibilidad de construir una Moncloa Argentina, un pacto que nos permita en los próximos 20 años dejar de ir para un lado y para el otro y recorrer un camino de crecimiento.